¡Vámonos! ¿Qué? Pues aquí andamos con la compa Jarocho Jarocho Fishing Ahí está la compa Jarocho Compar Manny Compar Manny Fishing También para que lo sigan en su canal Pesca de mojarra, bagre, de todo Y compa Fishing Guadmartin Ahí estamos, a ver que sale Te dejé a mi señor en el agua Está bien ensartado Tratela No mames, si está el mío estaba apagarránde Yo pienso que este fue Tercero no, porque el morrito fue Chiquitito Ahí está ¿Dónde pasan las pinzas? ¿Dónde está? Aquí las deje de arriba, donde las dejaste Pesca de mojarra Mira, a ver si se repita Es que es un Ponsmartin operándolo Algo Ahí está Ahí está Una foto Es un bus Es un bus Un bus Un bus Señores Pero no era que se le pegó a él No, el otro era un Pai El otro era un Pai ¿Las pinzas? Están gorditos Están gorditos Ahí está Ahí está ¿Tiene la boca más pequeña? Este Está chica A lo mejor Está muy grande ¿Ya? Ahí va ¡Liberación! ¡Liberación ya! ¡Mocos! ¡Correr para allá! Ahí va Esto va Aquí en otro Pai Vamos a ver No, vamos a traer una colmena ahí arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Hay que prender el hombre aquí El que se le pegó a él sí era por ahí A mí el segundo, el primero Se le pegó una vez ¿Está ahí o no? No, 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 no Con calma Octavio ¡Préntelo! ¡Préntelo! No, no, no Bájate para abajo Bájate para abajo ¡Es un bus! 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 Bájate, bájate Y salgo como del palo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí está la devolución. Pesca por deporte. Captura y libera. Captura y libera para que no digan que nos los llevamos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué tal amigos pescadores? Todos los zancudos que tengo atrás. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se pueden ver? Miren. Tengo una colmena. Venimos aquí a un lugar nuevo. A un lugar nuevo. y me parece que hay mucho zancudo hay de todo y ya sacamos un vas aquí, saqué un vas el Armani sacó un pai el compa Jaroche San sacó otro pai más que como es nuevo y nadie viene para acá hacen el Displain River y los zancudos están en hambre nos están dando jode jode pero pues va a valer la pena a ver como nos va ahorita a ver si acá lleva el suyo no parece un maski no la zancuderido da si lo que paga la pena ay los zancuderidos no ya está bueno así se lo come todo el güey ¿dónde lo sacó de aquí? ¿ya? ¿ya quedó? ¿ya cayó güey? ahí está liberación comprar mani dióbole vámonos ¿está bueno o no? ¿está bueno o no? en la menorita yo vi la mera orillita si vi cuando te dio el puto palo güey de abajo a ver cálido ahí está ahí está ahí está vení 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 ahí está lo vamos a devolver a ver a ver señores ¿cómo andamos? todos desnordados pero ahí andamos te caíte ¿no? luego me caí ahí está pues pues fue tal del comprar mani un snake cabeza de serpiente que salgan el sábado nos la llevamos para ir ¿qué? está malo no tiene chingos de dientes el otro también tiene así de abuela ¿por qué será? yo creo porque están acá en el río no creo